Salserito Mix Impresionante Salserito Mix Pura música chingona Y llegó Salserito Mix Ah, medio metro Esta es la combinación perfecta Salserito Mix Impresionante Y venga el sabor Para Bad Boy Y toda la organización Padrinos de la cumbia Salserito Mix Pura música chingona Pura música chingona Música 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 Esta es la combinación perfecta Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la combinación perfecta ¡Ja, ja, ja!